El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos y resaltó que a ningún ciudadano se le limitará en su libertad de expresión. A ningún periodista se le va a limitar su derecho a expresarse. Y en este caso, como aquí se ha visto, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos, por evitar que sean agredidos. Es nuestra responsabilidad como representantes del Estado, es nuestra responsabilidad con todos los ciudadanos y es lo que estamos buscando, que no haya impunidad quiénes son los que agreden. Y sin duda hay dos grupos de agresores, la delincuencia, llamada organizada, los grupos delictivos y representantes del Estado. ¿Qué garantizamos nosotros? Que el Estado no va a violar derechos humanos, que eso es un cambio importante. Nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie, no es el mátalos en caliente de Porfirio Díaz, o plata o plomo, o en encierro, entierro o destierro. No, esta es una transformación, esto es un cambio, este no es un gobierno autoritario. El Estado no va a reprimir a los ciudadanos, que era por antonomasia el principal violador de los derechos humanos. Entonces eso debe de quedar claro. Y el que haga algo siendo servidor público en contra de cualquier ciudadano que cometa un delito no va a contar con impunidad. En conferencia matutina este 25 de marzo, el mandatario enfatizó que si bien se protegerá a este sector de la población, es parte de la democracia ejercer el derecho de réplica. No me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los fifí, tienen como doctrina, y podría decir su única doctrina, es la hipocresía. Entonces, ya basta de simulación, fuera máscaras, existe un partido conservador, están molestos con nosotros, querían seguir manteniendo este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Querían que continuara el saqueo en el país y la gente dijo basta, tenemos el derecho de decir, existe esta prensa conservadora, fifí, y es lo único que hacemos, señalarlo, que no se pasen o que no se sientan omnímodos los grandes jueces, los grandes juzgadores, los que pontifican y que no haya derecho de réplica, la democracia es mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular, que todos podamos expresarnos. Ante las próximas elecciones estatales, el titular del Ejecutivo adelantó que no visitará dichos estados para que no haya malentendidos. Acerca de las campañas, nuestra postura es que no haya injerencia del gobierno, cero intervención del gobierno en los procesos electorales, elecciones limpias y libres, nada de la utilización del gobierno para favorecer a candidatos o partidos, nada de entregar migajas, ya entra en vigor la reforma constitucional para castigar a quienes cometan fraude electoral, y ya es delito grave y ya existe la fiscalía electoral para que haya elecciones limpias y libres, se termine con el acarreo, con la manipulación, con el tráfico, con la pobreza de la gente. Yo he tomado la decisión de no ir durante la campaña a esos estados. Y quiero que los ciudadanos libremente se manifiesten, se expresen y decidan por qué partido y por qué candidato van a votar. No tenemos preferencias, no tenemos partidos, queremos respetar la voluntad libre de los ciudadanos. Respecto a la posibilidad de que se abra el caso de Luis Donaldo Colosio, dijo que no se debe dar carpetazo y exigir la aclaración de los hechos. No hay que agotar ninguna posibilidad de investigación, no cerrar el caso, deben ser expedientes abiertos, porque fue un crimen deleznable que debe de ser aclarado. No porque pase el tiempo ya deben de olvidarse estos casos y tener la postura de exigir el esclarecimiento de los hechos. Y en lo que corresponde a nosotros como autoridad, pues ver que procede legalmente, pero no dar carpetazo a ninguno de estos asuntos. El presidente detalló que en 2021 México tiene tres conmemoraciones relevantes. Y hoy, en su visita al Estado de Tabasco, dará a conocer cuál será la ruta que seguirá el Gobierno de México para estos eventos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.